¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, hoy te ocurruco No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú